Hola amigos, en esta ocasión les quiero hablar de la serie histórica de los 20 centavos desde 1881 a la actualidad. Voy a hacer una excepción en el caso de las monedas de serie de peso convertible porque ya no existía la moneda de 20 centavos, sino que se cambió a la moneda de 25 centavos. Así que bueno, empecemos. Las primeras monedas de 20 centavos son las del peso patacón y yo tengo acá dos ejemplares que son las de 1882 y 1883. La de 1882 es esta de acá, las dos son de canto estriado y fueron diseñadas por Eugène Audin. Miren el hermoso estado de esta moneda del año 1882 con un peso de 5 gramos y un contenido de plata 900. Ahí podemos ver que dice 9-2 fino que significa plata 900. Esta es la de 1883, también en un hermoso estado. Estas monedas pueden alcanzar un valor máximo de entre 75 y 100 dólares en un estado sin circular. Miren el hermoso estado de estas monedas de la serie patacón de 1881 a 1883. Hay monedas que me faltan, por eso me faltan la del torito, la de 20 centavos del torito, por eso pasamos a la de 1956 de acero recubierto por níquel. Es una moneda de canto liso y podemos ver el óxido del acero conmemorativa por el general San Martín. Después tenemos esta de 20 centavos del año 1958, también de acero recubierta por níquel que replica a la libertad del diseño de Audin, República Argentina Libertad. Después tenemos, pasamos a la serie peso ley, que fueron las últimas que tuvieron la versión de 20 centavos, dado que acá podemos ver los años 1973 y 1974. Esta es una moneda de latón con un canto estriado y también el diseño de la libertad de Audin. Son unas monedas que se hicieron una cantidad de millones increíbles, un material bastante básico como es el latón y que no tiene prácticamente ningún valor numismático. Y, como les dije, después de estos años no se volvió a ser ninguna moneda de 20 centavos, por eso lo que se pasa es a las del año 93 de peso convertible. Acá tengo tres ejemplares, cuatro ejemplares, digo, tres de cupro níquel y esta de acá, de acero recubierto por latón. Son monedas que, como se pasó a la serie de peso convertible, se adoptó el sistema del dólar, o sea que en el dólar tenemos así el cuarto de dólar, en este caso 25 centavos, que sería el cuarto de peso. Son monedas que tienen un valor, las que son magnéticas según los años, no recuerdo si era el 93 y el 94, tienen que ser magnéticas esos años, 93 o 94, tienen más valor numismático y más valor según catálogo. Acá atrás tenemos el Cabildo de Buenos Aires, República Argentina en Unión y Libertad. También, según las ventanas superiores de la torre del Cabildo, hay diferencias que la hacen más escasa. Lo que tiene de particularidad es el tema este de estos detalles, de los errores y del cambio de color que pueden ser tanto así de cupro níquel como de cobre cupro níquel, que son las de color dorado y las de color plateado son las de cupro níquel. Porque tienen mayor cantidad de níquel. Así que, si les gustó este video sobre estas monedas de la serie histórica de 20 centavos de peso, me gustaría que le den like al video, que me dejen sus comentarios cuántas estas monedas tienen, si tienen las monedas de Torito y las que me faltan a mí. También ahí están las de 20 centavos de cupro níquel de la década del 20, 30 y 40 que también me faltan. Y que compartan el video. Y lo más importante es que se suscriban a mi canal, así el mismo puede seguir creciendo. Y le puedo seguir mostrando más videos de monedas, medallas, billetes, promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales y demás. Para más contenido y consultas pueden seguirme en el Instagram del canal, que es arroba fernando argento monedas. Y si quieren que el canal crezca todavía más, me gustaría que miren las publicidades al inicio y al final del video. Nos vemos en la próxima, hasta luego.